Música Hoy estamos en la presentación nacional de los modelos KTM Adventure y KTM Adventure R Es una moto 790, motor bicilíndrico en línea, donde este motor desarrolla una potencia de 95 caballos Música 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 Cuando me imaginé lo difícil que sería cruzar las dunas de Marruecos con esta moto, la realidad es que no fue así. Todos hemos podido disfrutar durante bastantes días de nuestra experiencia en Marruecos, en las caridades de off-road, la comodidad que hay en pista, la alta velocidad que se puede conseguir. Es una moto que me sentí cómodo desde el primer día y donde espero que cualquier usuario pueda disfrutar de incluso cruzar límites que antes no se habría atrevido. Hola a todos, estamos en la presentación nacional de la 790 Adventure, donde hemos invitado a los medios del sector de la moto y a los medios más generalistas y donde los periodistas han tenido ocasión de probar la 790 Normal y la 790 R. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!